El que va a dar play es el señor Ordoñez ¡To play! Edwin Ordoñez y toma vida la pelota Llega en el Inca Garcilaso de la Vega Para buscarle a Riveros en el salto Gana William Riveros Buscaba a Chicaiza Aquí está Chicaiza, reventó muy bien Sinisterra Viene Chicaiza, le va a pegar al arco Arriba, bajó esa pelota Encontró a Porto Carrero, habilitado Seguro a Porto Carrero en el mano, ahí está Metió un enganche, cerca a Flores para darle Flores al arco Tocó el arco, ahí está Otra vez el otro, no va a dar ¡Gol! ¡Gol! ¡Bandera, bandera, bandera Bandera parecía, no terminaba nunca esa pelota Está habilitado el enganche Hasta ahí también habilita Pérez Guedes Ah, Pérez Guedes Pérez, sí Pasa los minutos, más pulmón, más piernas Le conviene de alguna manera, ahí está, sí, totalmente Se viene la U, aquí está Porto Carrero Amanga Porto Carrero, espera atrás el pase Flores, controla Flores, Flores, ahí está ¡Ah! Se salva de milagro Garcilaso El partido de Porto Carrero, importante, ganando siempre la espalda Devante ese balón, Eruste que participa, arriba, espera, Gentiles Corzo Budó, le queda a Gentiles ¡Ah! ¡Tajón, Lítero, remota y lo está! ¡No te lo puedo creer! Con Riveros La atajada del portero Y entre los dos Increíble, entre los dos lo que falla Deportivo Garcilaso A ver, ese es el error conceptual De dejar que... Corzo hace la seña de la lusa Está Playo Ordoñez Tiro libre para la U, vamos a ver Baja y lo poncha ¡Ah! Por encima Beltrán a la expectativa Aquí está Bazán Abre con el Che Beltrán Con tiempo para el centro Viene el centro Perota pasada El rebote Chicaiza ¡Ah! Bajo gritos otra vez Garcilaso Le cuesta por ahí Responde la U con Pérez Guedes Le marca el pase libre Flores Aquí está Flores habilitado En el área Valera Engancha a Flores para darle Flores mete el centro Arriba Valera ¡Ah! La bajada con una mano Debe la mano de Caicedo Aquí está, aquí está Los izquierdos, sí ¡Claro! ¡Claro que sí! Van destino Jairo Concha Sí, exacto Esta es más clara Sí Busca el primero a la U en el Cusco La playa Ordóñez Valera frente a Vargas Mirada atenta de Valera Ahí está ¡Gol! 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 Que jugaba impresionante Le va a pegar esa pelota Chicaiza Allá va el centro Arriba ¡Ah! Sacó la mano Britos Y centro Y termina peinando Una pelota que no termina por bajar De penal de Alex Valera Insiste Salazar Allá va el centro Riveros del piso El rebote lo toma Díez Insiste Yantire Le seguía la pelota completamente Algarcia Que propone ahora con Chicaiza Allá va el centro Buena pelota Arriba Beltrán Y va por Tocarlo ¡Gol! ¡No vale! 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 Y el invicto Gritos Ya la vamos a revisar En el gol de Rustes A uno del final Este primer tiempo No, pero Rustes está atrás Mira ¿Sí? ¿Eh? ¿Es gol? ¿Es gol? Sí, señor ¿Ese rato no se ve En línea levantando Con tanta seguridad Sí, señor El gol de García ¡Gol! 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 Del García De Rustes En el rebote Con algo de suspenso El rol de línea Pero estaba habilitado El ex hombre de Muni Empieza la gole de Rustes Que tanto necesita el García En el final del primer tiempo La salida de Corzo Murrugarra Lo van a apretar a Murrugarra Apretó bien en el 10 Y ahora viene Era Beltrán Y aquí es Terustes Primero Chicaiza Pasó Gentile A ver quién En el otro poste Insiste Gentile Metió la gole Penal Penal de Murrugarra Siguiente Claro Sí, lo cruza Claro que sí Lo termina cruzando Está Play Bordóñez Le va a pegar El 10 a Chicaiza Larga carrera Del 10 a Chicaiza Que pero es cierto Penal bien pateado De esa manera Arriba Imposible para el portero Que se fue a un lado Britos En esta circunstancia Juega con el movimiento De los compañeros Le quedó con Bazán Bazán para darle Bazán con espacio Le pega En medio Beltrán Sale de Erustes Aquí está Beltrán Combina Erustes Muy lejos Rivenos Insiste Beltrán Para darle Beltrán le pega Se desvía Y se vendrán los cambios Luego de esto Porque ataca Garcilaso Le queda Erustes Se la lleva Erustes Le pega La tuvo Erustes Le levantan en el área Erustes para girar Erustes a media vuelta Hablamos de Pablo Erustes Allá va en el centro Arriba Loja Y la canchita Allá va en el centro Saca esa perota Medias Le queda Calcaterra Por el medio Busca el remate Al arco Golazo Gol Que maestro el Tunche Gol 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 Golazo del Tunche Rivera Donde la puso el once Y es que siempre entra bien Y es que siempre entra bien El Tunche Rivera Siempre hablando con el gol Siempre marcando diferencia El Tunche Rivera La solución de la banca Para Bustos A diez del final Universitario Empata el partido En el garcilazo Rivera Uy se da una guacha cuero Kevin Leys el Tunche El Tunche para darle El Tunche Atravesario 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 No lo hagamos todo Acelera la guacha Le pega con el empeine Baja la pelota Ha sido un buen partido Ahí está la situación Qué maestro Iba a hacer un golazo Iba a hacer un golazo Y como bien dice Jaime Se viene Eric Perlech Con qué confianza ando ¿No? El que el inca garcilazo La vega Edwin Ordoña Dice hasta aquí Llegamos